Bueno, marcha en respaldo de la democracia y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Diferentes agrupaciones, organizaciones, partidos políticos, gremios, se reunieron en una marcha que tiene la particularidad de estar unificada, de que todos los movimientos hoy están acá por Cristina, por el ataque sufrido ayer, por el ataque a la democracia, y bueno, se congregaron en el Paseo de la Memoria, y ahora comenzaron a marchar, suponemos que volvemos hasta la municipalidad. Esta marcha que cuenta con diferentes referentes del peronismo local, del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, trabajadores de la educación, de la salud, hoy pueden estar acá marchando porque los discursos de violencia y de odio llegaron a un extremo con una profunda gravedad que terminamos anoche con un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Hacía tiempo que en nuestra ciudad no se veía tanta cantidad de personas marchando por algo en común, inclusive para el peronismo en sí, para el Frente de Todos, con la tan preciada unidad que no han podido conseguir en muchos momentos, hoy, por Cristina, están todos acá marchando por la democracia, por la constitucionalidad, por la no violencia, para que se frenen los discursos de odio que terminan como terminamos anoche. Gracias por ver el video.